Si usted recuerda, emisiones atrás le presentamos la historia de Gerardo Alfredo Bahí Lucas de 15 años de edad, quien padece de retraso mental y se perdió de su casa en Huitán, Quetzaltenango. Él, este lunes, fue recuperado por sus padres. Puse el anuncio de este medio, él me comunicó, me ayudó bastante para sacar las fotos, para informar a todas las personas, a todo lugar, que mi niño está perdido. Y me alegré mucho por tener ese aviso por medio de este medio. Yo me alegré mucho, me ayudó bastante para encontrar a mi niño, porque yo no pensé que mi niño se volviera en mi mano, porque ni un lado lo hallé. Yo estaba buscando, no hay nada. Pero gracias al diputado, me ayudó bastante. Y también por el profesor César Calderón, que está conmigo ayudando en una manera especial. Esta búsqueda fue exhaustiva, que incluso autoridades se involucraron para hallarlo.